La enseñanza especial es una obra de enorme sensibilidad humana e infinito amor, hija de la revolución y de su eterno líder, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Si en 1959 el país apenas contaba con ocho escuelas, una ventana de docentes y poco más de un centenar de educandos, hoy dispone de más de 300 instituciones con una matrícula superior a los 32 mil alumnos y alrededor de 15 mil profesionales para atender sus necesidades educativas especiales. Sobradas razones para que Correos de Cuba se uniera a la celebración por las seis décadas de esa enseñanza dedicando una emisión especial de sellos. La cancelación fue realizada por la directora general de educación básica del MINET, Marlene Triana Mederos, y la directora nacional de la enseñanza especial, Beatriz Roque Morales. Por Correos de Cuba lo hizo el director de Mercadotecni Negocios, Liber Labrada Suárez. En las palabras finales de la ceremonia, la directora nacional de educación especial destacó la labor extensionista de esas escuelas, que las convierte en centros de recursos y apoyos para la atención en cualquier contexto, incluidos hospitales y salas de pediatría y los propios hogares en caso de niños imposibilitados de asistir a las aulas. Beatriz Roque Morales señaló que el perfeccionamiento del sistema nacional de enseñanza constituye una herramienta para seguir avanzando en pos de una educación cada vez más inclusiva y de calidad, a pesar del bloqueo, que en el caso de una educación como esta, de por sí costosa, le encarece y dificulta más. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.